Produciendo las mejores cosechas de México para el mundo. Somos una empresa 100% mexicana, con más de tres décadas de experiencia en la producción, desarrollo, comercialización y distribución de productos vegetales, frescos y procesados de la más alta calidad. Somos una empresa 100% mexicana, ubicados estratégicamente en el estado de Guanajuato, en la zona Bajío del país. Aquí, nuestra amplia extensión de terreno cultivable produce vegetales durante todo el año, bajo la filosofía de acción encaminada a la perseverancia en hacer bien las cosas, la cual nos ha llevado a ser una empresa líder a nivel nacional e internacional. Sistema de calidad. En Comercializadora GAAD, estamos comprometidos con la calidad y seguridad en alimentos. Para ello, hemos desarrollado e implementado un sistema integral de calidad en todo nuestro proceso productivo, el cual nos permite tener un mayor control sobre nuestros productos y nuestros servicios, basado en los siguientes puntos. GAAD, control de toda la cadena de producción, con certificaciones internacionales en buenas prácticas de agricultura y buenas prácticas de manufactura, el control y capacitación periódica a nuestro personal, la historia y rotación del campo, el uso de químicos aprobados por agencias regulatorias de protección al ambiente y seguridad en alimentos a nivel internacional, la aplicación adecuada y racional de fertilizantes de última generación, el aseguramiento del uso de agua potable en todas las etapas del proceso, el análisis microbiológico, pre y post cosecha de los productos. Contamos con reservas de agua propias, controladas y examinadas, para asegurar la capacidad de riego de nuestros cultivos, que en su totalidad se realiza por goteo y la oferta de productos todo el año. Tenemos el compromiso de cuidar y minimizar el uso de estos recursos naturales, agua y suelo. Sistema de trazabilidad. Construimos un programa de trazabilidad preciso que se adapta a las iniciativas globales y nos ofrece en tiempo real información del producto, desde la semilla, campo de siembra, cuadrilla de cosecha, vehículos de traslado, recepciones de producto, equipo de enfriamiento, empaque, hasta la distribución. Con ello, agregamos valor a todos nuestros productos, generando certidumbre de su naturaleza y confianza de su inocuidad. Planta procesadora. Para garantizar el adecuado procesamiento y manejo post cosecha de los vegetales, contamos con una gran infraestructura y equipos de la más alta tecnología, con una capacidad de 100 toneladas por hora, conformada por diversos sistemas de enfriamiento, adecuados a cada uno de los productos, líneas de proceso para la selección y empaque de vegetales frescos, líneas de producción automatizada para ensaladas y vegetales mínimamente procesados, tecnología de empaque bajo atmósfera modificada, que nos permite procesar hasta 2 toneladas por hora en cada línea, eficientes sistemas de lavado y desinfección. Esta infraestructura nos permite manejar hasta 45.000 cajas diarias de vegetales, garantizando la conservación de la frescura, calidad e inocuidad de los vegetales y ensaladas Mr. Lucky. Línea de productos. La frescura y excelente calidad de los productos desarrollados por comercializadora GAF, está etiquetada bajo la marca Mr. Lucky, en una extensa variedad de productos como lechugas bola, orejona, sangría, italiana, mantequilla, escarola y gourmet, ajo, apio, brócoli, col, coliflor, espárrago, chícharo chino, pimiento, elote dulce, zanahoria, radicchio, shallot, fresa, salsa mora y frambuesa. La espinaca la comercializamos bajo la marca y licencia Popeye. En la línea de orgánicos contamos con una amplia variedad de productos como lechugas de diversas variedades, ajo, apio, espinaca, tomate, radicchio, col rizada o cali, acelgas, versa, cilantro, perejil, arúgula, poro y ensaladas. Distribución y servicio. Comercializadora GAP distribuye sus productos en el mercado nacional y exporta a todo el mundo. Para ello cuenta con centros de distribución estratégicamente ubicados en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Cancún, así como en Macal en el Aredo, dentro de la Unión Americana. Durante el transporte y distribución de nuestros productos, seguimos manteniendo la calidad e inocuidad que nos distinguen, pues nuestras instalaciones de almacenamiento, al igual que las unidades de transporte, cuentan con óptima infraestructura para el control de temperatura, garantizando así las condiciones post cosecha requeridas para preservar la frescura de los productos Mr. Lucky, comercializados en todas las tiendas de autoservicio del país, atendiendo también al sector restaurantero y hotelero, con presentaciones diseñadas especialmente para sus necesidades. Compromiso Social Somos una empresa ética que reconoce y respeta su compromiso con México y sus generaciones futuras, a través de programas específicos que procuran el desarrollo social, la educación y la preservación del medio ambiente. Mantenemos esquemas de colaboración con las comunidades donde tenemos una directa influencia, apoyando su desarrollo y la educación de sus habitantes. De esa forma, devolvemos lo mucho que recibimos de ellas. Somos conscientes con el medio ambiente, apoyando la promoción de prácticas sustentables que nos ayuden a garantizar los recursos para las generaciones futuras. Entendemos que solamente con estas acciones garantizaremos que en nuestro país y en el mundo en general, se sigan manteniendo condiciones idóneas para sus habitantes. Estamos convencidos que somos una parte importante de este reto. Acciones Sustentables Acciones Sustentables Implementamos sistemas de riego por goteo para el control y racionalización del agua, producción orgánica para el equilibrio del medio ambiente, rotamos cultivos y rehabilitamos los suelos agrícolas, usamos productos amigables con el medio ambiente, eliminamos el uso de fumigantes en nuestros suelos, reciclamos materiales y preservamos recursos, fomentamos y apoyamos al deporte y la salud de los mexicanos, creamos programas sociales de educación, apoyando a instituciones, mejorando su infraestructura, especialmente a las comunidades cercanas a nuestras instalaciones, además de capacitar constantemente a nuestro personal en estos puntos. Por nuestra constancia, visión y excelencia en el trabajo, Comercializadora GAF y Mr. Lucky son sinónimo de calidad, servicio y sustentabilidad, logrando así traer lo mejor del campo para alimentar tu vida. Prefiere vivir sano, prefiérenos.